El ministro de Educación, señor Antonio Peña Mirbal, anunció la recontratación de 7,333 maestros y maestras que fueron contratados para el año escolar 2019 y 2020 y esta vez continuarán su labor de enseñanza para el ciclo 2020-2021. Los educadores iniciarán su labor formativa cuando inicie el próximo año escolar, situación que dependerá del curso que tome el país ante la pandemia del coronavirus y el COVID-19. La inversión dispuesta por el Ministerio de Educación para esos fines es de más de 150 millones de pesos que serán desembolsados mensualmente para cubrir los honorarios de los miles de maestros que serán recontratados.